bueno esto es un vídeo cortito para enseñaros esta herramienta que he comprado en aliexpress es un alicate para abrir y cerrar los cierres rápidos de la cadena voy a cambiar mi cadena es una cadena nueva una kmc y la estoy desengrasando porque viene con esa vaselina y para el cierre rápido para sobre todo para quitarlos me he pillado este alicate es bastante asequible y siempre viene bien tenerlo en casa os dejo el enlace abajo en la descripción